A ver si lo he entendido. Si fallas en tu cuarto down, ¿entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. ¡Oh, qué difícil! Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Venga. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Atrás. Muy bien, vamos. Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. Me quedaré con Calus. Odio ese nombre. Atrás. Eso es. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. Acámoslo. Arras. Eso es. Dios mío. Había una zona de observación. Eso es buena señal. Gracias. ¡Atrás! ¡Vamos! ¿Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues sí, venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Es un carnero gigante. Era como si adoráseis a un ídolo. ¿Cuándo se trataba de deporte? Y tanto. Empiezo a hacer frío. Estamos en esa época del año. ¡Muévete! ¡Venga! Eh, allí. ¿Es eso? Sí parece un espejo gigante. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí. No quiero que se escape. Vuelvo ahora. Ah, parece que alguien ha improvisado un cierre. No hay corriente. No hay осв platón. No hay хлеб. No hay niñe. No hay niñe niñe. ¡Ah! ¡Lilal! ¡Lilal! C estaba en arrive. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Debería aguantar. Debería aguantar. Debería aguantar. ¡Hmm!, ¡Mierda! ¡Elegda aguantará! ¡Gracias! Joel, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado ahí? Más infectados. Estoy bien. Ven y abre la puerta. ¡Gracias! Chasqueadores. ¿Crees que fueron luciérnagas? No. Yo diría que no. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí, eso lo he visto. No hay guardias. No hay nada. Ya. Esperaba encontrar a alguien. Entremos. ¿Ya habías estado en un así? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues, tuve a Sara siendo muy joven. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Mal. ¿Demasiado? Demasiado. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Esto servirá. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. ¡Gracias! 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 Al menos no son chasqueadores Sí, no hay luciérnagas Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos Sigue buscando, encontraremos algo Sí, no hay luciérnagas Esos son cuatro pares del equipo de laboratorio Embalados y listos para enviar Bien, la gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en libertad ¡Ey, tranquilos! ¡Mierda! Me ha mordido Dios mío Me alegro de no haber visto a esos monos No dice a dónde fueron Lo sé, sigamos mirando Si buscas a las luciérnagas, se han marchado Sí, va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo a reflexionar Había años en los que parecían Esta puta cosa fue una gran pérdida Ya lo voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? No importa Sabemos a dónde ir Larguémonos de aquí Ahí está ¡Aquí mismo! ¡Oh, bad! ¡Hora! ¡Hora! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, tío! ¡Muévete! ¿Qué quieres que haga? Muévete. ¿Qué? ¡Venga! ¡Sapato! ¡Dios! Vas a tener que ayudarme a tirar. De acuerdo. ¿Listo? ¡Una, dos y tres! ¡Tira! ¿Dónde está el puto caballo? No veo a nadie. ¡Vamos! ¡Joel! ¿Qué tal está? Estoy bien. ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí. Vale. ¡Dios! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Vale. Quédate aquí. Voy a flanquear a ese capullo. Eli. Esos a los que mataste eran amigos míos. Sal de una vez. ¿Quieres hacerlo por las malas? ¡Zorilla! Tenemos que sacarte de aquí. Estoy bien. No estás bien, Joel. ¡Venga, vamos! ¡Aprisa! Aquí no hay nadie. ¡Deprisa! Lo estás haciendo bien. Sigue así. Por las puertas dobles. Jodio. Ven, apóyate en mí. ¡No! ¿Puedes andar? Sí. ¡Pues camina, joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahí está la salida! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joel! Por detrás. ¿Qué? ¡Eli! ¡La chica está armada! ¡No te pierdes, joder! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierdacita! ¡Joel! ¡Venga! ¡Levántate! ¡Pásame el brazo por el hombro! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Juro por Dios que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí! Ya te gustaría. ¡Espera! Yo me ocupo de la puerta. Tómate tu tiempo. ¡Vamos! Ahí tienes. ¡Mierda! ¡Vamos! Tú, trae el caballo. De acuerdo. ¿Puedes subir? ¡Vamos! Estamos a salvo. ¿Joel? ¡Joel! ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡Tienes que despertarte! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video